¿Buscas algo como esto en teclado y ratón? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a corregir esto, video de YouTube Del canal de Braulio Braulio En este caso no importa como es que ingresas Es suficiente con poner la palabra Braulio Para poder acceder a este código promocional Que obviamente es un descuento que se da para los nuevos usuarios Como también para los primeros compradores Entonces, pasando el video de la demostración Pues lamento decir que al momento de grabar el audio De lo que estaba explicando o tratando de explicar No se ha grabado correctamente Por ende, lo que voy a tener que hacer es Simplemente dejar el video corriendo Para que de esta forma este, pues Se trate de ver cuál es la diferencia En que está activado el producto Y cuando está desactivado Lamento que haya, bueno Ya al momento de editar me percaté de estos problemas Y ya no tuve tiempo básicamente para volver a grabar Y lo único que me quedaba era pues Grabar un audio, ¿no? Y de esta forma, bueno Demostrar un poco de lo que el programa ofrece Sin nada más que decir Hasta la próxima Y de esta forma, bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.